Recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamores de ese querer Porque su amor es malo y tan ingrato Puro ser mi buena amiga debes creer Yo me marcho y con él no te hice caso Y en una noche de esas él se marchó Y me quedé solitaria Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo ¿Y has dejado por qué? ¿Y has dejado por qué? ¿Y has dejado por qué? Pasado dos meses que me has dejado Sin saber por qué de ti qué pasó Y en esta triste noche tú te apareces Y con una mujer que hoy confía en tu amor Y la amiga tenía razón cuando me contabas Sobre la triste historia de ese amor Y me quedé solitaria Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo ¿Y has dejado por qué? ¿Y has dejado por qué? ¿Y has dejado por qué? Me quedé solitaria Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo ¿Y has dejado por qué? 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 ¿Y has dejado por qué?